Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Eh jefe, eh jefe, eh jefe Baile en la cumbia que esta caliente Baile en la cumbia que esta caliente Cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Para gozar Bailen la cumbia para gozar Prendan la vela para bailar Prendan la vela para bailar Bellas palmeras, viento del mar Bellas palmeras, viento del mar Viento del mar Viento del mar Retumba jachimba la chucha mamá Viento del mar El jefe, el jefe, el jefe Baile en la cumbia, que está caliente Baile en la cumbia, que está caliente Cumbia, 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 cumbia Viento de mar, viento de mar Viento de mar, viento de mar Gracias por ver el video.